y en un nuevo video y esta vez estamos en un especial la verdad porque llegamos a los 33 subs pero esto, osea que últimamente estoy medio nostalgico entonces voy a ver mi primer video veamos ay osea es que yo recuerdo que estaba super emocionado ahi con que se había editado osea o con esta cosa de suscríbete osea ni siquiera puse la hotcase ni siquiera seguía poniendo el mouse osea no sabia nada ya pusiste mi primer video asi que por favor no me critiquen no me critiquen disfruten aqui el link del juego osea vamos a jugarlo que? que? nooo no es valida osea ay what? esperen esperen se me salio de la nada la pagina pero bueno a ver que nos encontramos usando usando el cmd yo también la cuadro pero no tanto a ver cuando sale lo que notas me sentia todo un tutorialero tutorialero osea esas miniaturas un video loco un video loco la verdad que si estoy haciendo un poco asi ah esa musiquita chicos ya quieren que suba eh? cual es la noche? ah trafico es si a ver oh este remits osea a partir que me dije voy a subir videos voy a subir videos osea tambien camets me ayudó mucho de verdad pero tambien esperen 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 osea tambien osea se que osea antes mi segundo video fue de remits quiero ver cuantas views y likes tienen porque ya no hay 4 a ver 51 views y likes oh si oh preguntaciones de los nuevos puestos mmm tan 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 espera que? puse tal vez con ese hay... espera porque es que me aparecia como una ponzonita y acá aparezco como una cajita eso es muy raro eso no es lo de acuerdo este video fue hace unas... hace un mes creo oh mira la antigüedad en los comentarios también me acuerdo de que varios de mis subs tenian un nuevo muy diferente a ver veamos como nos encontramos pero aquí no es la lista de reproduccion a ver esperen ojo ojo espera ah acá es cuando tenia la musiquita épica y mostro decía que yo iba a mostrar mi cara a los 100 subs y la mostro yo a los 15 creo a ver después esta aqui fake combo a ver bueno tenemos algo mas vamos chicos pero aqui es lo primero de del mundo turbo eso no lo vimos bueno como que no lo vimos oh oh cuando estaba comprando la ropa ah cuando entrevistaba era oh si oh oh patito dios chicos espero que les haya gustado esta nostalgia y dejen su juego en vida adios adios adios